Hola, muy buenos días chicos, estamos aquí en Buenavista Quindío, vamos a realizar un bolo en parapente con Quindío Aventurero. Mi nombre es Sergio Aparicio y soy el piloto y mi compañera se llama Paulina. ¿Cómo estás Paulina? ¿Bien? Bien. Bueno, bienvenida mujer. ¿Me haces un favor? ¿Me sostienes acá la cámara? Sí. Voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara, ok? Con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, perfecto. Muy bien, ¿cómo te sientes? Bien, bien, muy bien. ¿Y es el pueblito donde veníamos? Es el pueblito donde veníamos. ¿De dónde eres tú? Yo de Ecuador. ¿Sí? Sí. Pero tú hablas como si pareciese barranquillera. ¿Todo los colombianos que hayan conocido? ¿Te han dicho eso? No, no. ¿No? ¿Te parece que venías? ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? ¿Sí? Guayaquil? Guayaquil, sí, yo volé allá también. ¿Sí? ¿Cómo va? Yo conozco Guayaquil, Quito, Baños. Ay, qué chévere. Baños me han dicho que es bien. No, como Baños es de los lugares más lindos del Ecuador a mí me parece. Yo no he ido, ¿saben? Yo no he ido. No, como han dicho que es elCO. No, no he ido, ¿saben? ¿Qué ponoce? ¿Ya te hagas a tomar los ojos? ¡Bien, vamos a hacer los ojos! ¿Qué ponoce? No, no. Está bien, vamos a hacer. No, no, no. No es que los coquitos, no. No, no, no. ¿Saben por favor de eso? No, no... No. Vaya aquí es una chimba, miren. Sí, yo la pasé muy chimba por ahí. Yo la pasaba muy chimba, te doy. Ay, fui acá. No, yo sí. Pero sí quiero irme para Galapagos también. Claro, hay que ir a todos los lugares que uno pueda porque la vida es realmente muy buena. Tan lindo el paisaje que estudia el papetero, ¿no? Ahí está el papetero. ¿Todo acá, no? Sí, está el papetero. Entonces tenemos para ganadería, de aranja, limón. Esto es acá como esto. Esto es acá como esto. ¿Estás a Atenas? Sí, pero tengo idea. Yo no he ido a César, por ejemplo. Y yo cuando vivían allá, yo no salía de Guayaquil. No. Yo no salía de Guayaquil. Entonces, mi familia le encanta. Pero sí, yo creo que un bus, no más de 7, capaz 8 horas. Sí, allá en la salida de Guayaquil es muy corta el bus. No puede dejar de noche y después, súper tranquilo. Eso, bueno, a mí. A ver, ¿cómo ahí puede? Sí, allá en la salida de Guayaquil.